McDonald's ha vuelto a ser objeto de críticas después de que una empleada confesara que su gerente la amenazó con una balas y vuelve a sufrir otro episodio de diabetes durante la jornada. Un comunicado emitido por el Comité Organizador de los Trabajadores de Chicago sostiene que Carmen Navarrete, que lleva nueve años trabajando en un McDonald's del distrito River North de Chicago, le pidió a su gerente que la dejara ir a casa tras sufrir lo que ella describió como un grave episodio diabético, informa el portal Error Story. Según su testimonio, el gerente supuestamente le dijo que iba a meter una bala en su cabeza si volvía a pedirlo. Navarrete llevó su caso ante el Comité Organizador de Chicago del Caucus de Mujeres y descubrió que muchas otras empleadas han sufrido amenazas similares, por lo que el grupo decidió organizar una manifestación el pasado fin de semana. A finales de diciembre empleados estadounidenses de comida rápida realizaron una huelga general contra McDonald's, Wenz y otras cadenas, exigiendo mejores condiciones de trabajo. La marcha abarcó unas 100 ciudades.